Y ya se ha venido. Primero saldrá Debbie, que es una perra muy tranquila. ¿O que se llama una perra lenta? Dejaros en el ABS. Muy bueno. Y sale Roberto a toda pastilla. Venga, que se estén prevenidos ya Maya y Zac. Aquí tenemos a Maculito a poder descansar. Muy bueno Roberto. En primer lugar saldrá Zac, luego Maya.